Vídeo rápido con dos noticias, una de Messi y una de Mbappé. Empezamos por la pulga. Mientras Lionel Messi espera el comienzo de la Copa Mundial 2022 en Qatar, está expandiendo su negocio más allá del fútbol al lanzar una empresa para invertir en tecnología, comunicación y deportes. La firma llamada Playtime Sportex Holtz C-O-L-L-C tiene su sede en San Francisco y seguirá siendo uno de los principales vehículos de inversión de la pulga. Este no es el primer negocio de la superestrella del fútbol, quien ya ha incursionado en el negocio inmobiliario y posee seis hoteles de lujo de la cadena M&M repartidos por ciudades españolas como Cádiz, Ibiza, Vaqueira, Sitges, Mallorca y uno en el Principado de Andorra. El rosarino en un comunicado publicado por Bloomberg expresa Estoy emocionado de extender nuestras raíces en Silicon Valley y estoy encantado de que Playtime vaya a colaborar con emprendimientos de todo el mundo. El holding de inversiones se centrará en explorar oportunidades como el financiamiento de clubes o empresas emergentes relacionadas con la tecnología del fútbol. Playtime será conducida por el empresario estadounidense Rasmik Hobag-Mian, socio de la firma del capital de riesgo Graf Ventures. Por su parte, el fundador del banco de inversión Code Advisors, Michael Márquez, actuará como asesor en el nuevo negocio del futbolista. Hobag-Mian es cofundador de Matchday.com, un sitio web relacionado con el fútbol que se lanzará antes de la próxima Copa del Mundo de Qatar, en el que Playtime es el principal inversor. Otras estrellas de los deportes electrónicos han incurrido en la inversión. Hobag-Mian señala que Messi y su familia quieren seguir teniendo un impacto directo y duradero dentro y fuera del campo. También agregó, desde que conocí a Leo y a la familia Messi, en 2017, está claro que su visión para el futuro es audaz. Por tanto, Messi, ¿qué sorprende en la faceta de negocios que tiene fuera de los terrenos de juego? Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y vamos a ver qué es lo que está pasando con el futuro del francés, si está habiendo no contactos con el Liverpool y es que hay novedades al respecto en las últimas horas. El futuro de Mbappé está en el aire. El atacante del Paris Saint-Germain no le ha gustado ciertas actitudes del club y se plantea abandonar el Parque de los Príncipes. El Liverpool es uno de los equipos interesados en Mbappé si se confirma su marcha. Por él estarían dispuestos a pagar 150 millones, pero tendría que esperar el verano que viene, pues su traspaso sería ya para 2023-24. RMC Sport afirma que el Liverpool ya se está moviendo con vistas al futuro. El dueño del club, John Henry, piensa viajar directamente hasta Francia para un encuentro personal con el futbolista. Asegura la fuente citada anteriormente que el propietario de Liverpool tendrá una cena con la familia Mbappé. En ella hablarán sobre su hipotético futuro red. John Henry quiere saber si Mbappé está dispuesto a aprobar en la Premier League. Ese sería el primer paso antes de comenzar las negociaciones por su traspaso. Por tanto, así está el futuro de Mbappé a día de hoy.